Y están buscando generar ingobernabilidad en ciertos municipios. Yo no estoy de acuerdo con eso, y por supuesto que no lo voy a apoyar. Y llegado su momento lo vamos a condenar, pero también vamos a coger. Así es que yo les pido a todos, a las huestes de todos aquellos generales hoy en día, que mantengan la calma, que se dediquen a convencer con argumentos y no con estrategias que solamente denostan, que solamente ensucian, y que tristemente la única ocasión es que la sociedad sea arte de la clase política, partidista. Así es que ahí les encargo mucho, que haya mucha gente, que haya mucho respeto, entre todos ellos.